...con la Mara, eventualmente puede estar vinculado con reparto de dinero a los pandilleros, esto se vuelve todavía mucho más grave. Y la Comisión Especial es un mecanismo extraordinario de apoyo, sobre todo cuando se trata de aspectos de manejo de cantidades exorbitantes de dinero, de apoyo al sistema ordinario de investigaciones. Pero hoy ya topamos en la Comisión Especial, en el sentido de que de esos arriba de 350 millones de dólares que fueron utilizados de transferencias económicas a una base de personas arriba de un millón de personas, hay una nube ahí de alrededor de 100 mil personas que técnicamente no se sabe si existen. Y probablemente se trata de personas que pertenecen a las pandillas. Y la Ministra de Economía se ha negado a dar la información. Esa información no ha venido, y es información fundamental. No se ha dado información de los contratos en cuanto a cómo se habrían administrado y transferido estos dineros. No se ha dado información sobre los beneficiarios, y particularmente de esta base de más de 100 mil personas. Y no se ha dado ninguna información de la liquidación final de recursos cuantiosos. Estamos hablando arriba de 350 millones de dólares. No estamos hablando de 10 pesos. Entonces la Comisión tomó la decisión de enviar certificación a la Fiscalía General de la República. La razón que habría dado la Ministra en que hay información confidencial, que hay información reservada. Realmente no se puede apelar a reserva o a confidencialidad cuando se trata de uso de recursos públicos. Pero pues bien, la Fiscalía General tiene facultades de ir y de preguntar, incluso a los bancos o a las asociaciones, para terminar de dirimir, de determinar a dónde fue a parar ese dinero. Es decir, que nos estén matando, que nos estén amenazando, que nos estén extorsionando, y que encima, a título de un supuesto plan de control territorial que realmente no existe, y más bien estén dando el pisto de nuestros impuestos y de los préstamos que vamos a terminar pagando, quién sabe por cuántos años, que le estén dando esa plata a los pandilleros, estamos bien amolados, bien amolados. Con respecto al ex ministro de Gobernación, el diputado conoce su opinión, a él se lo requiere para que explique lo de compromir. Sin embargo, él dijo ayer que a él no se le había notificado absolutamente nada sobre una convocatoria para este día. Yo ya perdí la esperanza de que este gobierno, que esta administración va a dar ningún tipo de informes. Y si vienen, vienen con desfachatez también pandilleril a buscar reducir, disminuir, insultar a los diputados. Con esa intención vienen una gran arrogancia, una gran prepotencia, y realmente lo que menos están haciendo es rendir informes de los cuantiosos recursos que han administrado. Obviamente la apuesta de ellos es llegar a la elección y buscar una correlación favorable en la Asamblea para tapar la enorme corrupción que han hecho. Yo espero en Dios y en la fuerza de la conciencia de nuestra gente de que sepan a qué estamos exponiendo el país y que el 28 de febrero todos salgamos a votar y que votemos porque realmente se destape la corrupción sin precedentes que han venido a tener los funcionarios de esta administración. Entonces van a reprogramar la invitación al exministro. Sí, se va a reprogramar, de hecho se hizo público para el próximo martes. Es correcto. Un otro tema para hoy, tengo entendido que en la Comisión Especial, la de las pensiones, va a venir gente del BCR a la que le van a preguntar relativo a las normas que se han extendido para la aplicación de las reformas que han venido aprobando. ¿Puedo explicar un poquito qué es lo que esperan que ellos les expliquen en la Comisión? Sí, de hecho, recordemos que de punto de partida, incluso en la ley que fue aprobada en el año 17, se estableció un comité de orden técnico y ese comité ni siquiera se ha integrado. Entonces eso está generando vacíos sustantivos. Esto era procedimental, pero ya se están generando vacíos sustantivos.